Bueno, por acá está dándome esto Moreno Cabreja, nos tienen preso aquí justamente por una salida ilegal del país que tuvimos, éramos 38 aproximadamente, de edad aproximada de 19 a 32 años, éramos todos jóvenes, no había mujeres, niños, el barco de la policía tuvo malas condiciones en la construcción y no pudimos partir, en cuanto tratamos de salir la seguridad se nos tiró con la policía y nos detuvieron ahí, de entonces empezó para acá la tragedia, nos empezaron a maltratar, nos ofendían, llegaron hasta empujarnos y hubieron muchos que salieron dañados, heridos, no le dieron atención médica tampoco, de ellos nos multaron a todos, multa grandísima, de 3.000 a 4.000 pesos, de esas multas altas cuatro de ellos fuimos multados a 4.000 pesos, que en ese caso estoy yo, Modesto Moreno, mi hermano Alexander Moreno y Damián Rodríguez Valdés, Arlington, Martínez también fue sancionado con 4.000 pesos, pensando de que después de la multa nos iban a soltar, nos detuvieron 16 días en intrusión, una de las prisiones más malas que tienen las tunas y de ahí duramente fuimos castigados, maltratados, pasamos hambre, no nos dieron condiciones, no nos dejaron que pagáramos abogados ni viéramos nuestra familia, como si fuéramos perros, solo porque tratábamos el camino del país buscando nuestra felicidad, porque usted bien sabe que esto está duro aquí, luego de eso nos pasaron para acá, para una prisión de alto rigor, imagínese usted, prisión provincial de Astuna, se llama el TIRCO, según ellos un castigo de ellos mismos, de los comunistas, que un castigo de 60 días según ellos, que a los 60 ya no iban a soltar y el tiempo se está prolongando, no quiere que busquemos abogados, no deja que veamos la familia, entonces, los rumores que tenemos es que eso no ha ido a la fiscalía, ningún juez sabe nada, ellos no tienen todo ese papel escondido, para sancionarnos, buscando una causa para tratar de meternos presos, entiende, y luego de todo esto, hoy tratamos de hablar con el que nos atiende, tampoco nos hizo caso, no dejó que nuestra familia nos viniera a ver, llevamos más de 15 días sin ver a nuestra familia, al cabo de todo este tiempo tratamos de buscar un abogado, ninguno nos quiere aceptar el caso, entonces, estamos ocurriendo a ustedes para que ustedes nos ayuden a resolver el problema, ya que estos comunistas no nos quieren ayudar, dicen que todo lo que estamos haciendo es en contra de la ley, nuestra migración es en contra la ley, luego de haber cometido, también el delito que nos tratamos de ir del país, porque queremos irnos, no queremos estar aquí, ¿quién nos va a obligar a estar aquí? Nos pusieron la sanción de 4.000 pesos a cada uno de nosotros, estamos presos aquí, habemos ahora, me metico, 7 presos de esos 38, los otros los soltaron con multa y nos dejan a nosotros 7 presos porque les da la gana a ellos dejarnos presos aquí, y luego que estamos con la multa carísima, la multa se nos está a vencer ya, que se nos vence el 26, nos siguen detuviendo aquí, ¿para qué razón? Para que se nos venza la multa, se nos duplique a 8.000 pesos cada uno, y tener una base para meternos presos, porque ¿qué cubano actualmente que viva de un sueldo de 10 dólares va a pagar una multa de 8.000 pesos? Es una injusticia grande, ¿entiendes? Y yo pienso que con nosotros lo que están haciendo no es una cosa que sea adecuada, ¿no? Para un ser humano como viven aquí en Cuba, y como no tienen argumentación para cogernos por la salida ilegal del país para sancionar...